El pájaro El pájaro El pájaro Cuenta de leyenda que en un árbol se encontraba encaramado y descibo por el mí Que sobresaltado por el grito de su madre perdió apoyo y cayendo se murió Y que entre los brazos materiales por extranjero sobrelegió a Chowee se convivió Chowee, 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 Chowee que grito, es que grito va perdiendo el cerebro a su unir Chowee, 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 Chowee que grito, es que grito va perdiendo el cerebro a su unir A que vean que ron, que gustó eh ¡Aplausos! 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 Gracias.